En tu playlist, con tantos viajes que tienes y todo, ¿cuál es tu guilty pleasure? La bomba de King Africa. Ya en realidad eso pasó de moda hace mucho tiempo, pero le sigo escuchando, le sigo dando bombas. Oye, ¿a los cuántos años te dieron tu primer beso? Vale. ¡Yeah! En esta, como fue la primera vez, tenías tres oportunidades. Ahorita ya nada más una, cien, dos, así. Vale, una, dos, tres. ¡Ay, casi! Oye, intentaste meterlo, no quieres decir a cuántos años, ¿verdad? Sí, por favor. Pues a ver, fue como a los 11 años o así, en una de esas veces que le pedí la llave de la clase al delegado para poder quedarme a solas con esa niña, y en la taquilla número 22 pedí el primer beso. Porque, aparte, era una fecha muy especial, creo que era su cumpleaños o algo así. Entonces le dije en la taquilla, este primer regalo para ti, le di como unas pulseras o algo así, el segundo para ti, y era como una carta. El tercero recuerdo que le dije, no lo tengo aquí, pero lo tendrás muy pronto, y el cuarto ahí va, y me lancé. ¡Bien! Oye, ¿y fue en Cádiz? Fue en Cádiz, sí, fue en Cádiz, en el colegio, sí. Este tengo un juego que usamos las mexicanas. Cuidado, porque eso en Gatusa, eso te atrapa como nadie. ¿Pone el dedo así? ¿El dedo? Sí. Si quieres, ya dame el valero. Esto, estás siendo víctima del Atrapa Novias. Del Atrapa Novias. Esto si te lo ponen... Ya no te vas a poder zafar. Ya no hay escapatoria. Te vamos a llevar a curiosos, ¿ok? Vale, venga. Entonces, pues vamos, yo ya me lo llevo. ¡Ah, ya te lo llevo! ¡Bye, curiosos! Yo sigo con tus entrevistas, no te preocupes, yo las acabo. Mucho gusto. Yo soy amigo de Abraham Mateo, y regresamos al estudio en Curiosos.